esta máquina super twins de hacksaw super twins de hacksaw está sencilla pero bonita a ver le tiramos de bueno no para te vamos a desactivar esto vamos a darle 25 tiros desde 2 a ver si conecta hay mucho wild hay mucho wild en esta máquina y hay mucho potencial venga mira ya hay así cierto hay diferentes bonos hay diferentes bonos un rápido 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 hay que ganar venga tres bonos de la misma porque hay de honguito y hay otro que es no me acuerdo el otro cuál es pero trae potencial esta maquinota ahorita vamos a ver si podemos levantar este saldo a más profit 2 1 0 ok upa upa ok ahora si activamos este baje las 540 10 tiros 10 tiritos mira ya hay wild esas fresas si las llenamos todas puede que pague un montón no es que no me acuerdo aquí los bonos uy faltó uno ok ahí faltó otra de verdad dale 10 10 más para 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 10 más tácticas del tío bonus 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 si no lo compramos y ahorita vamos a ver cómo se rompe ok 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 dale no importa ahora sí de un dólar serían 200 euros ah bueno hay dos vamos con este primero me gusta comprar en euros de así de un dólar para saber qué es lo que me está pagando que luego me pierdo ahí hay ruleta ojo nos tiene que dar muchos juegos 20 10 8 15 10 no 8 no way 8 por 10 lo interesante que nos dé 20 20 creo que el máximo de spins venga aquí creo que los guay se quedan fijos o se van moviendo a ver si es que los guay se van moviendo en el otro bono es donde se quedan fijos y se puede hiper romper venga chiquitín ok ok este esto no parece que no va a pagar a ver compramos por 100 way se empieza a ver pegriloso esto ahí hay dos pero ya es el último tiro y los puso bien lejos que está bien pasa nada pasa nada estamos calando la makinuki ocho tiros 18 euros compramos por 100 ok volvemos a activar esto 5 25 tiros super turbo tiene que conectar no nos pagó el bono tiene que conectar aquí y si no ahorita vemos mira los 10 se conectaron venga chiquitín hijo de tú mira wilds pero no pasa nada falta un bono hoy ok hay bono de estrellas y el bono del otro de los hongos 8 7 bien 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 ojo este es el este es el bono caro no me acuerdo pero viene ruleta viene ruleta que nos tire 20 que nos tire 20 o 15 se pasó el 20 mira ya hay 20 allá hay 20 ok 15 está perfecto no por ok 15 por 10 ojo 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 y estamos tirando de 5 bueno creo que son como 12 euros ok ocupamos wilds wilds ratón allá hay el primer wild pero se queda fijo si estamos en el bono grande way mira los 10 es bien 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 54 euros ok 10 otra vez ocupamos wilds que toda la pantalla oye dame 3 wilds mal mira bonus no hay otro wild ojo ojo empieza a armarse empieza a armarse va a poco a poco a poco a poco a poco ojo 5 euros tenemos 4 wilds quítate bono ok 4 hijo de una te pido de wild ok bonus está bien está bien está bien está bien está bien 52 160 euros 212 euros último tiro y con otro wild ahí pero paga ve 288 euros wey si funcionó comprar el bono acá eh cuánto estamos híjole creen que vuelva a conectar como ahorita vale sin miedo 3 2 1 tiempo ok 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 estamos a 1500 otra vez ok creo que podemos comprar un bono del caro a ver si se puede hiper romper otra vez ya nos pagó vamos a ver si vuelve a pagar aquí lo único es que estamos en la ruleta o sea estamos a expensas de lo que dé la ruleta 20 20 10 15 10 mira ahí viene 20 ahí viene 20 20 por 15 wey puede ser aquí 20 por 15 que más quieres necesitamos wilds son 20 tiros wey donde están los wilds hijo de tu wey ratoncito ocupamos wilds 5 tiros muertos nos tiró 20 wilds y no nos ha dado ni uno maquinita wey ya tiene que aventar 20 wilds y no tiro ni uno ahí hay uno digo 20 wilds 20 tiros bien 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 está acomodándose está acomodándose 22 pero pagamos 200 7 tiros a menos que nos llene todo de wild la hilera ¿por qué tira bonus ahí? 5 tiros ahí hay otro wild está muy lejos todavía ok 21 euros 55 no 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 ok 3 ok 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 39 10 es wey está a nada mira otro wild ojo por favor que pasa si si nos da otro ok 145 no estuvo tan mal compramos por 200 ¿no? es que fueron 20 giros ok podemos volver a intentar con esto de 5 25 tiros en turbo a ver si nos lleva nuevamente al bono bonus uy 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 bien nada más que es el bono que se van moviendo no importa ruletita 20 otra vez mira que nos de por 25 creo que hay hay un por 75 se fue el 20 mira viene el 20 ahí viene el 20 20 otra vez ok hay un por 100 se puede romper así eh 20 por 8 puro pinky wild wey donde están los wilds me das 20 tiros wey tiene ahí está el wild tiene potencial la máquina con imagínate 20 tiros por 100 upa ya hay 2 14 21 euros 21 euros llevamos ojo que no compramos el bono ya hay 3 bien 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 faltan 13 tiros se puede uy que bonito se acomodaron dame otro wild wey que nos de otro wild wey 57 bonus quítate bonus ok se acomodó bien ahí ok otro wild ya llevamos 4 ojo 44 bien 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 ya llevamos 102 euros que buenos se acomodaron otro wild otro wild ojo 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 quedan 9 tiros tenemos 5 wilds wey esto va a pagar bueno tiene que pagar y si nos da otro wild mejor mira que bonito otro wild banda 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 uuuh otro wild banda se rompió uy dios mio 97 euros bien wey que bonitos wilds wey que nos de otro wild mira las las fresas van a pagar un chorro y todo por 8 todo por 8 144 ya estamos en 426 uuuh las uvas no casi paga las uvas bien 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 venga chiquitín quedan 4 tiros wey esto va a pagar monstruoso necesitamos todas las fresas wey si nos paga 1000 euros estamos del otro pinky lado mira nomás otro wild otro wild 95 euros mira las fresas wey porque no se acomodan así wey ok quedan 2 euros digo 2 euros quedan 2 tiros casi llegamos a los 1000 euros 750 uy ok 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 bien con las cerezas wey imagínense si esto hubiera sido por 100 bien 74 4 y este es el último tiro mira fresas wey que bonito wey que bonito 131 euros ya llegamos a 1000 hoy casi llegamos a los 1000 euros casi llegamos a los 1000 euros wey esta es mi máquina esta es mi máquina super twins bandita ay espérate 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 ya porque luego me lo va a quitar ya nos subimos monstruosamente este juego y varios como estos los encuentras en el casino megadice banda abajo en la descripción del video viene el link para que este entres y te hagas tu cuentita entra desde el link que tengo ahí te va a abrir varios casinos este se llama megadice puedes hacerte una cuenta donde quieras pero aquí es donde juega el tío megadice y bandita jueguen con responsabilidad por favor se los dejo aquí bandita y los veo en el próximo video rompimos la máquina megadice vámonos 2 2 3 2 4 6